Grupo Cero Televisión Hola, hola, ¿qué tal? Despierten, poetas Bienvenidos y bienvenidas Como diría Elena Trujillo ¿Qué número de programa es este? Este puede ser el 42, 41 o 42 Puede ser Llevamos varios programas Bueno, muy bien Hoy tenemos Dos mujeres Dos mujeres Españolas Españolas además, Gloria Fuertes Como nuestra poeta encumbrada Y Elena Fuerte Y Elena Trujillo Como nuestra poeta invitada Aquí está, Elena Trujillo Poeta de los talleres Grupo Cero Muy bien Bueno, y Laura López Nos va a presentar a Gloria Fuertes Vamos a ver Ha hecho un trabajo de recoger ahí datos Ahí para enseñarnos que esa mujer fue interesante ¿No? ¿Te gustó? Me gustó mucho Me gustó mucho Sí, me impactó algunos episodios de su vida Y cómo tenía el deseo de escribir Y pues llevándola ¿Pero por qué te impactó? Me impactó porque a pesar de las dificultades de la vida De haber nacido en una familia Donde estaban en contra De que una mujer pudiera producir esa posibilidad en ella Ella siguió y siguió Y que no había obstáculos Cuando el deseo está ahí, no hay obstáculos Así que la vida de un poeta siempre es impactante Sí El micro está ahí Así que hay que hablar para el micro Muy bien Bueno, aunque no te mire No te sientas ofendido Y su cámara está ahí ¿Cómo estamos hoy, eh? Bueno, empezamos entonces Gloria Fuertes nació en Madrid En 1917, el 28 de julio Bueno, murió en 1998 Ella dice En un parto muy laborioso En el que si se descuida su madre Muere para vivirme Eso lo dice en unos versos En un poema suyo que se llama Autobiografía Que si lo tenéis Pues mira, me parece que podemos empezar por ahí, ¿no? Genial Autobiografía Gloria Fuertes nació en Madrid A los dos días de edad Pues fue muy laborioso El parto de mi madre Que si se descuida Muere por vivirme A los tres años ya sabía leer Y a los seis ya sabía mis labores Yo era buena y delgada Alta y algo enferma A los nueve años me pidió un carro Y a los catorce me pidió la guerra A los quince se murió mi madre Se fue cuanto más falta me hacía Aprendí a regatear en las tiendas Y a ir a los pueblos por zanahorias Por entonces Por entonces empecé con los amores No digo nombres Gracias a eso Pude sobrellevar Mi juventud de barrio Quise ir a la guerra Para pararla Pero me detuvieron A la mitad del camino Luego me salió una oficina Donde trabajo Como si fuera tonta Pero Dios y el botón Saben que no lo soy Escribo por las noches Y voy al campo mucho Todos los míos han muerto hace años Y estoy más sola que yo misma He publicado versos en todos los calendarios Escribo en un periódico de niños Y quiero comprarme a plazos Una flor natural Como las que le dan a Pemán Algunas veces Qué bueno, ¿no? Qué bueno Tenía así esa Me hizo pensar un poco a Carilda Tiene esa Sencillez, ¿no? Esa ternura Esa sencillez sobre la vida Que es un poquitín como Carilda Esa visión en primera persona Bueno, fue humor también Como la distancia Sobre la que escribe De poder burlarse un poco De esas cosas Me tocó eso, ¿no? Perdón Fue la menor de nueve hermanos De un hogar humilde Nueve hermanos Nueve hermanos Su madre era modista Y su padre portero A los tres años ya sabía leer Y a los cinco escribía cuentos Y los dibujaba Luego los cosía con hilos Para encuadernarlos Los cinco Sus primeras lecturas Las componen el famoso Te veo Y los cuentos de Pinocho Que editaba Calleja Ya que según ella manifestó En varias ocasiones Le asustaba Blancanieves Allí muerta Y le parecía un horror Que en el cuento de Caperucita La abuela fuera devorada por el lobo Por eso su cuento preferido Era Pinocho Y sus juguetes Los encontraba por la calle De los dos a los catorce años Asiste a varios colegios Entre ellos Uno de monjas En la calle Mesón de Paredes Que ellas recuerdan un poema Atención a las palabras Me llevaron a un colegio Muy triste Donde una monja larga Me tiraba pellizcos Porque en las letanías Me quedaba dormida Divertido Su madre la matripuló En el Instituto de Educación Profesional De la Mujer En todas las asignaturas propias De su sexo ¿Y cuáles son? Es decir Cocina Bordados a mano Y a máquina Higiene y fisiología Puericultura Corte y confección Taquigrafía Y mecanografía Pero ella No quería ser ni modista Como su madre Ni niñera No quería servir a nadie En todo caso Quería servir a todos Así que también se matriculó En gramática Y literatura Su madre quería hacer de ella Una esposa de provecho Que supiese bordar y cocinar Y no entendía Que su hija Se matriculara En gramática y literatura Y que sus aficiones Fueran los deportes Y la poesía Imaginaros Pa' que ella boca ¿No? El lema de Gloria Fuertes Que dejó como legado En sus apuntes Es Si vales de verdad Y quieres algo Con todas tus ganas Sales adelante seguro Escribe sus primeros versos A los catorce años Norma por favor Que suelde niñez Niñez Juventud Y vejez Nacer Vivir Crecer Saltar Reír Chilear Mentir Aprender Amar Estudiar Brincar Jugar Correr Reír Reír Niñez Hablar Pensar Cantar Moverse Andar Jugar A amar Cambiarse de lugar Sin quietud Juventud Sufrir Llorar Gemir Sentir Pensar No vivir Quietud Resignación Desolación Tristeza Dejadez Dejéz Que es terrible Que es terrible Dejéz Pero ya pudo estar en otra vez No, menos mal Escribió ese y así pudo tener otra vez Qué curioso porque son todos verbos, ¿no? Sí, menos el final Acción es menos al final Penalentación es un menos Quietud Quietud Resignación Desolación Sufrir Espeza Dejadez Dejéz Que tiene menos Cuántos años tenía aquí Claro Menos acción Más nombres Claro Que estaba Yo no sé si como murió la madre ¿Cómo murió la madre? A los 15 Por eso Pero que de enfermedad La vio No sé No sé cómo murió la madre Bueno, precisamente ahora Pero además este poema Lo escribió con 14 años Sí Era la visión que ella tenía De la dejez Lo que le había transmitido Lo que veía La generosía En 1934 Teniendo Gloria Fuerte 17 años Fallece su madre Y se emplea en una fábrica Donde a ratos perdidos Escribe poemas Durante la guerra Empieza a trabajar de contable Y de secretaria En la fábrica De talleres metalúrgicos Y entre cuenta y cuenta Escribía cuentos y poemas Aunque sus lecturas de juventud Son los poemas de Becker Rubén Darío Y Gabriel y Galán Lo que más le influye A la hora de escribir Es la llegada de la guerra civil Esta experiencia dramática De la guerra Agudizó su sentido de protesta Cuando le preguntan Por la guerra Responde Yo estaba sana Pero el hombre Y el hambre Me dolían todos los días Aunque sin un rasguño De metralla La guerra civil española Me dejó en carne viva Amanecí En la sección De quemados Era antivelicista La guerra civil La marcó profundamente Ecologista Cuando la defensa De la naturaleza No era una preocupación En la sociedad Y también en las feministas En 1935 Escribió su primer libro De poemas Isla ignorada Aunque no lo publica Hasta 1950 Isla ignorada Soy como esa isla Que ignorada Late acunada Por árboles jugosos En el centro de un mar Que no me entiende Rodeada de nada Sola, solo Hay aves en mi isla Relucientes Y pintadas Por ángeles pintores Hay fieras Que me miran dulcemente Y venenosas flores Hay arroyos poetas Y voces interiores De volcanes dormidos Quizá haya algún tesoro Muy dentro de mi entraña ¿Quién sabe Si yo tengo diamante En mi montaña O tan solo Un pequeño pedazo De carbón Los árboles del bosque De mi isla Sois vosotros Mis versos ¡Qué bien sonáis A veces! Si el gran músico viento Os toca Cuando viene el mar Que me rodea A esta isla A esta isla que soy Si alguien llega Que se encuentre Con algo Es mi deseo Manantiales De versos Encendidos Y cascadas De paz Es lo que tengo Un hombre Que me sube Por el alma Y no quiere Que llore Mis secretos Y soy tierra feliz Que tengo el arte De ser dichosa Y pobre Al mismo tiempo Para mí Es un placer Ser ignorada Isla ignorada Del océano eterno En el centro Del mundo Sin un libro Sé todo Porque vino Un mensajero Y me dejó Una cruz Para la vida Para la muerte Me dejó Un misterio Muy bien Muy bien Dio sus primeros Recitales de poesía En Radio Madrid Y Radio España En esta época Se movía por Madrid Con una falda Para el talón Y corbata En bicicleta Luego lo cambió Por una vez Se anticipó A la realidad Ahora iría perfecto Desde Lavapiés A la calle Mayor Para entregar Sus cuentos Y poesías En escuela española Y compraba libros A hurtadillas En la cuesta De Moyano En la guerra civil Gloria Fuertes Conoció A sus dos primeros Amores Representaban Ambos Bandos de la guerra Y sufrió La pérdida De ambos Su primer amor Era un obrero Y el segundo De la trinchera Franquista Era un médico Al que metieron En la cárcel Del que se señalaba Que le influyó mucho Por ser un hombre Muy culto En 1939 Como ella misma relataba Pasó de la oficina De hacer cuentas A una redacción Para hacer cuentas Siguiente poema Por ejemplo Todavía hay gente Que al viento Le llaman Céfiro Todavía hay gente Que al viento Le llaman Céfiro Y hay Quien a lo cursi Lo llama Poesía Y a la poesía Lo cura Todavía hay Quien canta La luna Yo canto A los hombres De la luna A los arrabales De la luna A los ríos De leche De la luna Pero todavía Hay gente Que se asusta Se asusta Cuando una mujer Se pone las botas Para pisar mejor el barro Se asustan Porque somos listos Porque Dios está con nosotros Ven que nos quemamos Y no comprenden las llamas Porque componemos Canciones previsoras Y al avisar Gritamos Porque en nuestros versos No hablamos De lo que siempre Se habló En los versos Las olas La boca Los pájaros Quien dice Que en nuestros versos No hay pájaros Que son esos gritos Si no aves heridas No amar Lo caduco Lo seco Lo blando Los poetas Amamos a la sangre A la sangre Encerrada en la botella Del cuerpo No a la sangre Derramada por los campos Ni a la sangre Derramada por los celos Por los jueces Por los guerreros Amamos a la sangre Derramada en el cuerpo A la sangre feliz Que ríe por las venas A la sangre que baila Cuando damos un beso Cantamos al amor A lo fresco A lo puro Estamos hartos De cuentos Y que aprendan Los ñoños Que el viento Es el viento Y que cuando se ama Se ama Y que solo es pecado El mal comportamiento Una vez acabada la guerra Comienza a relacionarse Con el mundo De las letras En revistas Como Pelayos O Chicos Chicas Y Chiquitito Estas últimas Bajo la dirección De Consuelo Gil Donde publica Cuentos de humor Desde 1940 Hasta 1955 Colabora como redactora En la revista infantil Maravillas Suplemento infantil Del diario Arriba Portavoz De la falange Y dirigido Por Fray Justo Pérez de Urbel Lo primero que publicó Fueron unas aleluyas Y unas historietas De una niña de 9 años Llamada Coletas También aquí presentó A Pelines Un niño de 6 años Que llegó a ser Más popular Incluso que Coletas Al principio Ella misma Dibujaba las historietas Pero pronto Se hizo cargo De esta labor La ilustradora Soravilla Siguió publicando Semanalmente Cuentos Historietas Y poesía Para niños En esta revista Hasta el año 1953 Se estrenan Diversas obras suyas De teatro infantil Y poemas Escenificados En varios teatros De Madrid Qué lindo Tengo un montón de hijos Al final Sí, claro Sí Hola 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 Si le queda uno Sí Ah, vale Pues entonces Me duele el alma Me duele el alma Más aún que el cuerpo Me decía un leproso Enamorado Me duele allí Allí en el costado Del mar Donde mi amor habita Me duele la distancia Es infinita Para mí Ya sin piernas Desahuciado Me duele más Su pena Que mis costras Me duele más La suya Que mi cortada mano Nací para poeta O para muerto Vale Nací para poeta O para muerto Escogí lo difícil Supervivo de todos Los naufragios Y sigo con mis versos Viví ticoleando Nací para puta O payaso Escogí lo difícil Hacer reír A los clientes Desahuciados Y sigo con mis trucos Sacando una paloma Del refajo Nací para nada O soldado Y escogí lo difícil No ser apenas nada En el tablado Y sigo entre fusiles Y pistolas Sin mancharme las manos Muy buenas Gracias Gracias Nací para poeta O para muerto Escogí lo difícil Escogí lo difícil En 1942 Conoce a Carlos Edmundo de Ori Al que le dedica El poema de Lirio ¿Lo tenéis ese poema? No No, no Carlos Edmundo de Ori Fue un poeta Ensayista Epigramista Y traductor español Principal representante Del postismo Ahora lo vamos a ver Fue hijo del poeta modernista Eduardo de Ori Ya a finales de los años 40 Entró en las tertulias Del grupo literario Denominado postismo Que es un movimiento De posguerra Que era lo más avanzado Que podía proponer España Estéticamente Bajo el régimen de Franco Aunque nunca se sintió Ligada a ningún movimiento Y se definía como Autodidacta Y poéticamente Desescolarizada La crítica Ha unido su nombre A los movimientos literarios Como a la generación del 50 Y el postismo Con lo de la generación del 50 Le une el haber publicado En esa época Y el tipo de poesía De denuncia moral Que hacía Celaya Blas de Otero José Hierro García Nieto Ángel Crespo Obuo Soño Entre otros Cuyos temas son La soledad El dolor La injusticia social El amor Dios La muerte Sin embargo La principal diferencia Entre Gloria Fuertes Y estos poetas Es que aunque los poemas De ambos salen del dolor Del desamor Y del amor Ni ellos Ni los postistas Supieron llegar al pueblo De la forma En que lo hacía Gloria Fuertes Y es que ella decía Que antes de contar La sílaba Los poetas Tienen que contar Lo que pasa Lo que no se puede negar Es que en estos años Si surge una vertiente De la poesía española Marcada por la queja Más o menos explícita Contra la opresión No perdamos el tiempo Eso fue publicado En el último número De las dos milionas En el anterior No perdamos el tiempo Si el mar Es infinito Y tiene redes Si su música Sale de la ola Si el alba Es roja Y el ocaso verde Si la selva Es lujuria Y la luna caricia Si la rosa Se abre Y perfuma la casa Si la niña Se ríe Y perfuma la vida Si el amor Va Y me besa Y me deja temblando Qué importancia Tiene todo esto Mientras haya en mi barrio Una mesa sin patas Un niño sin zapatos O un contable tosiendo Un banquete de cáscaras Un concierto de perros Una ópera de sarna Debemos inquietarnos Por curar las simientes Por vendar corazones Y escribir el poema Que a todos nos contagie Y crear esa frase Que abrace todo el mundo Los poetas Debiéramos arrancar las espadas Inventar más colores Y escribir Padre nuestros Ir dejando las risas En la boca del túnel Y no decir Lo íntimo Sino cantar al corro No cantar a la luna No cantar a la novia No escribir unas décimas No fabricar sonetos Debemos Pues sabemos Gritar al poderoso Gritar eso Que diga Que hay bastantes Viviendo debajo De las latas Con lo puesto Y aullando Y madres Que a sus hijos No peinan a diario Y padres Que madrugan Y no van al teatro Adornar al humilde Poniéndole en el hombro Poniéndole en el hombro Nuestro verso Cantar al que no canta Y ayudarle Es lo sano Aseriar usurero Y con rara paciencia Convencerles sin asco Trillar en la labranza Bajar a alguna mina Ser buzo una semana Visitar los asilos Las cárceles Las ruinas Jugar con los párvulos Danzar en las leproserías Poetas No perdamos el tiempo Trabajemos Que el corazón Le llega Poca sangre Estuvo colaborando además De junto al ya mencionado Carlos El Mundo de Ori Con Eduardo Chicharro Silvano Serseni Ángel Crespo Y Francisco Nieva Quien decía de Gloria Fuertes Que era un prever femenino Que sonaba más bien Como la Piaf A prever Sonaban a París Ahí hay un poema Como del Padre Nuestro Que me hizo pensar A prever total ¿No? Como prever que dice Padre Nuestro Que está en los cielos Quédese ahí Ella lo hace diferente Claro está Oración se llama ese poema Y dice Que estás en la tierra Padre Nuestro Que te siento En la puga del pino En el torso azul del obrero En la niña Que borda curvada La espalda Mezclando el hilo En el dedo Padre Nuestro Que estás en la tierra En el surco En el huerto En la mina En el puerto En el cine En el vino En la casa del médico Padre Nuestro Que estás en la tierra Donde tienes tu gloria Y tu infierno Y tu limbo Que estás en los cafés Donde los pudientes Te beben su refresco Padre Nuestro Que estás en la tierra En un banco del prado Leyendo Eres ese viejo Que da migas de pan A los pájaros del paseo Padre Nuestro Que estás en la tierra En la cigarra En el beso En la espiga En el pecho De todos los que son buenos Padre Que habitas En cualquier sitio Dios que penetras En cualquier hueco Tú que quitas La angustia Que estás en la tierra Padre Nuestro Que sí Que te vemos Los que luego Hemos de ver Donde sea O ahí En el cielo En estos años Se combinan perfectamente Sus dos facetas creadoras La infantil Con la poesía social De adultos La infantil Con la poesía social De adultos Y para hacer ambos Tipos de poesía Gloria Fuertes Analizaba su estado De ánimo Y así actuaba Para escribir poesía infantil Si hacía niño Tenía que estar contenta Graciosa Imaginativa Fantástica Idear un argumento Que le hiciera gracia Desde el primer momento Y con un vocabulario sencillo En cambio Si tenía algún problema La poesía resultante Era la del lector adulto Junto a Delaida Las Santas María Dolores De Pueblos Y Acacia Uceta Funda en 1947 El grupo femenino Versos con faldas Que se dedica Durante dos años A ofrecer lecturas Y recitales Por cafés Y bares De Madrid Fue un grupo Tremendamente activo Que organizaba Lecturas de poesía Y colabora En revistas Como Rumbos Poesía Española Con Gavino Alejandro Carriedo O El Pájaro de Paja Dirigido por Ángel Crespo Gloria Fuertes Fue una de las voces Iniciales De la poesía femenina De posguerra Con Carmen Conde Y Ángela Figuera Entre otras Algún poema Es inútil Inútil Que a estas fechas Nos empiece a dar pena De la rosa Y el pájaro Inútil Que encendamos velas Por los pasillos Inútil Que nos prohíban nada Hablar Por ejemplo Comer carne Beber libros Bajarnos Sin pagar En el tranvía Querer a varios seres Fumar hierbas Decir verdades Amar al enemigo Inútil Es que nos prohíban nada En los diarios Vienen circulares Papeles Hay pegados En la esquina Que prohíben Comer pájaros fritos Y no prohíben Comer hombres asados Con dientes de metralla Comer hombres desnudos ¿Por qué prohíben pájaros Los mismos que consienten Ejecutar el séptimo Y el quinto mandamiento? Tampoco han prohibido Los niños en Corea Y se los sigue El hombre comiendo En salsa blanca La protectora de animales Está haciendo el ridículo Tampoco han prohibido Comer las inocentes Pescadillas Los tiernos Y purísimos Corderos Las melancólicas Lubinas Las perdices ¿Y qué me dices De mariquita Pérez? Que la compran Abrigos de trescientas pesetas Habiendo tanta niña Sin muñeca ni ropa Los enfermos trabajan Los ancianos ejercen El opio en tal café Puede comprarse La juventud se vende Todo está oficialmente permitido Comprended y pensad Nada se arregla Con tener buenos sentimientos Hay que tener arranques Y ganas de gritar Mientras haya guerras Comeré pájaros fritos Mariquita Pérez Era una muñeca Sí Qué fuerte, ¿no? Porque esa sencillez Y esa fuerza La sencillez con esa fuerza Y además muy poeta Con versos ahí Y pájaros fritos ¿Qué pájaros? ¿Qué eran los pajaritos? Polenta con pajaritos Había un plato de cóndera Sí Que se comía Se echaba el arroz también ¿No? Los pájaros Sí Y las palomas, ¿no? Bueno, palomas No sé si se ha comido Alguna vez Pero pajarillos Sí 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 En este mismo año Obtiene el premio El primer premio De letras para canciones De Radio Nacional De España Fue fundadora y directora De la revista Poética Arquero De 1950 a 54 Junto a Antonio Gala Rafael Mir Y Julio Mariscal En 1952 Estrena su primera obra De teatro En verso Prometeo En el Teatro Del Instituto De Cultura Hispánica Y se publica Canciones para niños En 1954 Publica en Caracas Antología Poética Y Poemas del Suburbio Donde se refleja Donde se refleja su solidaridad Con las clases marginadas De la sociedad urbana También aparece A Consejo Beber Hilo En la colección Arquero Y en Caracas Todo asusta En 1958 Con el que recibe La primera mención Del concurso internacional De poesía lírica hispana También recibe El primer premio De letras para canciones De Radio Nacional de España En 1958 Que la verdad Que es una heroína Durante el franquismo Escribe poesía Trabaja Y recibe premios Yo creo que también A través No sé Es lo que pensé Que también A través de la poesía infantil Como que También hace un velo Para lanzar la otra Por detrás Y meterla donde puede Como una fachada Con el flanquismo Y además Y además A los niños Les permitía Les permitía Crecer en la poesía A los niños Porque era muy popular La poesía Yo fui a A una librería Que queda en Cuatro Caminos No me acuerdo el nombre Cuando estábamos En Carbonero y Sol Llevamos todos los niños A un recital de ella En la librería Y era en el En el 78 Luego también A muchos programas De televisión Las llamaban Sí También Y era muy popular Pero que era muy Muy amena Entonces Cuando hablaban los niños Estaba aquí la librería Repleta de niños Los amaba Se notaba Que los amaba Y los niños a ella ¿No? Bueno Luego En una visita Que le hizo Menaza A su casa Le regaló Uno de esos libros Infantiles Dedicados Para Nuestros hijos Y estuvo también En el Cumpleaños De Menaza Que hicimos En Bariluz Estuvo también En la escuela En los recitales Menaza siempre cuenta Que cuando ella Estaba dando Un recital Y llegaba Menaza Paraba y decía Hola majete Para el recital Van saludar Muy simpática Claro Se lo quería mucho De todas formas Es muy suavecita Digo que las cosas fuertes Porque el poema este Decía cosas fuertes Pero es como que Claro Claro Sí, sí Por eso Que También hay otra anécdota Que cuando leyó El oficio de morir Sí Esa es la cuarta Esa es la cuarta Esa es la cuarta Bueno Trae un par de ellas No sé si habrá Porque hay muchas más Pero vamos Lo que yo he podido leer Por estos años Publica la obra infantil Pirulí Y organiza la primera Biblioteca infantil Ambulante Por pequeños pueblos Llevando libros A donde estos No llegan Por falta de dinero O por analfabetismo Que todavía existía En España Recibe la primera mención Del concurso internacional De la poesía lírica Hispana En 1959 Entre 1955 Y 1960 Cursa estudios De biblioteconomía En inglés En la Internacional Institute Fue allí Donde conoció Al gran amor De su vida La hispanista Estanodonense Phillips Turnbull Con la que mantuvo Una relación Durante 15 años Compartió piso Con ella Y con su otro Amor de juventud Chelo Sánchez ¿Qué tres mujeres juntas? ¿Qué sonido aquí? Dice que la escritora Quemaba la noche de Madrid Y con las ojeras De madrugada Se iba a hacer guardias En una biblioteca pública Uno de sus oficios Más felices Decía Dios me hizo poeta Y yo me hice bibliotecaria Mi jefe era el libro Yo era libre Fue Phillips La que le consiguió La poeta Un billete A Estados Unidos Gracias a una beca Fulbright Aunque muy pronto Regresó a Soto del Real Donde ella Y la norteamericana Habían fundado Una biblioteca ambulante Fue probablemente Su época más feliz Si la literatura Está en decadencia Es porque los escritores Están demasiado tristes Hacen falta más risa Aseguraba Gloria Fulbright Pero en 1971 Un cáncer Se llevaba El amor de su vida Y Gloria No quiso reírselo No obstante Siguió adelante Y adquirió Una nueva filosofía Decía que la vida Es una mierda de vaca De la que tenemos Que hacer un pastel de manzana En la década de los 60 Publica algunas De sus obras Más conocidas ¿Qué estás en la tierra? 1962 Ni tiro Ni veneno Ni navaja En 1965 Con el que obtiene El premio Guipúzcoa Poeta de guardia En 1968 Uno de los mejor Considerados Por la crítica Y cómo atar Los bigotes del tigre En 1969 Con el que consigue El accesis Del premio Vizcaya De poesía Cangura para todo En 1968 Fue todo un éxito Al obtener Una mención de honor En el premio Andersen De literatura infantil A partir de la década De los 70 Gloria empieza a vivir Por y para la literatura Publica Antología poética En 1970 En 1972 Obtiene la beca De la fundación Juan March Para literatura infantil Y siguió publicando De cuentos como La pájara pinta Y la hoca loca Un año más tarde Aparece Sola en la sala Como testimonio De su propia soledad De su insatisfacción Amorosa Dice que lo escribió Estando por primera vez Enferma Y que decía Lo que tenía que decir Con la rapidez De un dardo Un navajazo Una caricia También publica Cuando ama Sapén de geografía Así como numerosos Títulos infantiles Don Pato y Don Pito El camello cojito Las tres reinas magas Entre otros Su obra de teatro Las tres reinas magas En la que Melchora Gaspara y Baltasara Asumen las tareas De su marido En la noche de reyes Se sigue representando En muchos colegios En la actualidad Se convierte En una prolífica poeta Y la poesía Constituye el motor De su vida Llega el momento De su antología Titulada Obras incompletas En 1975 Donde reúne Poemas De sus libros anteriores Comienza a colaborar Activamente En diversos programas Infantiles De televisión española Como un globo Dos globos Tres globos Del que se compone Del que compone La sintonía Y la cometa blanca A partir de 1982 Convirtiéndose Así definitivamente En la poeta De los niños Y es que con los niños Le gustaban enredar Adivinanzas Pareados Y juegos de palabras Disparatados Y ripios Fue designada Por el diario Pueblo Como la figura Más popular Sigue publicando Obras para adultos Como Historia de Gloria Amor Humor Y Desamor Y Mujer De verso en pecho Deshacer lo injusto No sé escupir Pero voy a aprender Para escupir Sobre las tumbas De todos los culpables De la guerra No tengo uñas Pero quisiera tener garras Para atrapar Desde mi altura A los hombres reptiles No tengo poder Pero tengo la fuerza De los pueblos Que sufren No tengo cultura Pero tengo el corazón Sabio De estar Con los que no tienen nada Labrador Labrador Ya no eres más De la tierra Que del pueblo Cuando pasas Tu espalda Huele a campo Ya barruntas La lluvia Y te esponjas Ya eres casi De barro De tanto arar Ya tienes dos raíces Debajo de tus pies Heridos y anchos Madrugas Labrador Y dejas tierra De huella Sobre el sitio De tu cama A tu mujer Le duele la cintura Por la tierra Que deja derramada Labrador Tienes tierra En los oídos Entre las uñas Tierra En las entrañas Labrador Tienes chepa Bajo el hombro Y es tierra Acumulada Te vas hacia la tierra Siendo tierra Los terrones Te tiran De la barba Ya no quiere Que siembres Más semillas Que quiere Que te siembres Y te vayas Que el hijo Te releve En la tarea Ya estás Mimetizado Con la parba Estás hecho ya Polvo Con el polvo De la trilla Y la tralla Te has ganado La tierra Con la tierra No quiere verte Viejo En la labranza Te abre Los brazos Bella Por el surco Échate en ella Labrador Descansa Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Un poema Que es un poco Vamos Para niños Sí Es que hay uno que sí Los versos de Gloria Fuerte Están llenos de frases hechas De máximas y proverbios Registros infantiles Coloquialismo Con los que ella juega ingeniosamente Para darles un nuevo significado Sabía que su actitud lúdica De desmontar Y reinventar palabras Llevaba a los niños A un mundo de fantasía Y les provocaba la diversión A través de esos pareados Y rimas facilonas Juega con el lenguaje Como jugaría un niño El libro loco De todo un poco La ardilla Y su pandilla Coleta payasa Que pasa Don pato Y don pito El hada caramelada El abecedario De don hilario Pelines Doña pito piturra Entre otros Su fama trasciende Los límites de literatura Y Gloria es conocida Como poeta Y como personaje Su peculiar voz Es familiar En todos los hogares españoles De estos años Su actividad es imparable Lecturas, recitales, homenajes Y constantes publicaciones El escritor Camilo José Cela La definió como Una de las más luminosas Voces poéticas españolas Es más En alguna ocasión Le confesó Que le gustaría escribir Para niños Como ella Con Miguel Oscar Menasa Estableció una relación De amistad Y se confesó Una gran admiradora De él Cuenta como Cuando leyó el libro El oficio de morir Le llamó a su casa Para decírselo Y le sentó En una silla Que le había regalado Televisión española Indicándole Esta silla es suya No mía Y agarró el libro El oficio de morir Y empezó a mostrar Pasajes del mismo Llegándole a preguntar ¿Usted sufría mucho Cuando escribió este libro? Yo no sufrí nada Le contestó Menasa Entonces Usted es un gran escritor Acudía a recitales En la escuela Grupo Cero Y se maravillaba Y sorprendía De cómo En los talleres de poesía Los poetas Que se iban forjando Tenían un estilo propio Cada uno diferente Los alumnos Los alumnos de sus talleres Escribían muy parecido a ella Como si fuesen una imitación Gloria decía Que escribir para niños Tenía una gran responsabilidad Ya que lo que pretende Es despertar en ellos El amor por la vida Por la gente Las plantas Los animales Pero sin dejar el humor En la fantasía Porque la risa Es muy necesaria Y constantemente repetía Que hay adultos Que nunca han sido niños Y son seres penosos Sin pretenderlo Tuvo un gran afán pedagógico Ya que consiguió Que aprendiéramos La tabla de multiplicar Recitáramos los rías de España O escribiéramos bien Ahí está el poema De ortografía Versos para la ortografía Alabar ropa con V Alabar a Dios con B Huevo con H y tomate Apto de aptitud con P Arroz se pone con leche Y sin H Claro es Vino con agua y con V Ceniza, gris y con C Turbante, gorro elegante Y bisonte va con B Turbante, gorro elegante Y bisonte van con B En cambio Va de ir con V Pito y pepito con P Hule y hierba van con H Hielo con H también Diptongo rima con hongo Y es muy difícil poner Tiene una P intercalada Entre la I y la T Diptongo rima con hongo Y es muy difícil poner Es poesía que te rompe también No sabes cómo te sorprende El final De niñas cantaban en Madrid Estas cosas de ellas Y programas de televisión En los programas de televisión Que había canciones como sus poemas Luego la gente las cantaba Y los humoristas la imitaban Los niños Siempre la imitaron Porque era como Tenía carisma Era carismática También diferente Era una mujer Poeta Que hablaba en la televisión Y la vestimenta Lo que decía La falda de pantalón Llevaba el celé con la corbata Que rompía todo La imagen Era como una cosa masculina También Sí La voz también era Una voz gruesa En 1997 publicó En la editorial Torremozas Pecábamos como ángeles Una selección de su poesía amorosa En la que nos presenta Su vertiente más apasionada Y nos permite escuchar De cerca su corazón Que entre bromas y verdades Tiene la rara virtud De emocionar siempre Cuando Gloria ya conocía La gravedad de su enfermedad Le preguntaban Qué tal estaba Y ella contestó Estoy a solas con Dios Y mi dolor Pero no estuvo sola Ni un minuto Siempre había alguien con ella Incluso cuando murió El 27 de noviembre de 1998 Estaba rodeada De sus amigos íntimos Los que siempre estuvieron allí Algún poema La vida es una hora La vida es una hora Apenas te da tiempo Amarlo todo A verlo todo La vida sabe a musgo Sabe a poco la vida Si no tienes más manos Si no tienes más manos En las manos que te dieron Al final Escogemos un lugar peligroso Un pretil Una vía La punta de un puñón Donde pasar la noche Hay otro que se llama Pena de vida Pena de vida Tiene aquel que nace Por no sé qué delito Que habrá hecho Pena de muerte Tiene el que derecho Lo mal hecho deshace Pena más pena Tiene el que lo sabe Y acompañado solo Va a morirse Pena más pena Cuando quiere irse El que en su casa Cabe Y no hay sereno No Que tenga llave Para abrirte Una noche La alegría Ni la mano amiga Va y te fía Cuando el casero Muerte Te desahucia Es necesaria Mucha Mucha audacia Para ser cosa tuya Siendo mía Pena de muerte Tiene aquel Que nace Y tan solo El amor Pena de vida Bueno Muy bien No, pero falta Una cosita de anécdota Ya luego fuera de Muy bien Cuando murió No te lo decía Al último verso Hay que poner ya El tag Tengo que la muerte Tras el tag Y al final Pero esto sí Es que estamos Un poeta chile Un poeta chile El amor Pena de vida El amor Pena de vida Cuando murió Dejó 100 millones De pesetas A la ciudad De los muchachos Y se sorprendieron A la gente alrededor Porque vivía No vivía Con mucha opulencia Y se sorprendieron De lo que tenía El banco Que se había dejado Todo a la ciudad De los muchachos No sé si es De los muchachos De los niños Que era como Una asociación O un lugar Donde estaban Los niños Que tenían Familias desestructuradas O que estaban Huérfanas Y dejó Todo ese dinero A ellos Dice Si su singular Manera de entender El mundo de las letras También podemos decir Que su peculiaridad La trasladó Incluso a la muerte Allí en su tumba Como ya quiso Pudo leerse Lo siguiente Es que hay una frase Que pone en su En su tumba En su lápida Que habla de Como En epitafio Sí Bueno eso ya lo busca Creo que es eso Que es el epitafio De su tumba En el cementerio De arco vendas Dice Ya creo Que lo he dicho todo Y que todo Lo amé Qué bonito Ella escribió su epitafio Antes O sea Ella dijo Sí Claro Sí Ella quiso Que se pusiera eso Es que si uno No se ocupa De las cosas Quién se va a poner No ya lo estamos viendo El otro día También con Walt Whitman Que hizo su panteón Claro Bueno voy a hacer Alguna anécdota Y llamar ¿Vale? En el año 2016 La aerolínea noruega Norueguan Air Suce La homenajeó La homenajeó Incorporando su retrato A uno de sus Boeing 737-800 Aseguran que es una de las personalizaciones De sus aviones Que más éxito ha tenido En el extranjero Es una poeta fundamental De la posguerra española En Estados Unidos Hay 12 estudiosos Especializados en ella Y docenas de tesis doctorales Gloria Fuerte Es una de las principales voces De la poesía femenina De la segunda década Del siglo pasado Con un lenguaje sencillo Directo Sabe reflejar su amor A la infancia A los humildes A la vida A la paz Denuncia la injusticia social Impregnando sus poemas Con un tinte de humor Muy peculiar Es la autora más apreciada Y estudiada En el extranjero La etiqueta de poeta de los niños Y su gran popularidad Eclipsaron a la escritora De denuncia Feminista Ecologista Pacifista Y adelantada a su tiempo En una España En blanco y negro Decía que quería ser popular No famosa Porque escribía para el pueblo Para todos No solo para los niños De manera que el pueblo Lo entendiera Porque ella venía del pueblo Para escribir el pueblo Hay que ser del pueblo Claro Muy bien Bueno Ah, yo tengo también Bueno A ver, lea Sí, sí Sí Sale caro ser poeta Sale caro, señores Ser poeta La gente va Y se acuesta tan tranquila Que después del trabajo Da buen sueño Trabajo como esclavo Llego a casa Me siento ante la mesa Sin cocina Me pongo a meditar Lo que sucede La duda me acribilla Todo espanta Comienzo a ser comida Por las sombras Las horas se me pasan Sin bostezo El dormir se me asusta Se me huye Escribiendo me da la madrugada Y luego los amigos Me organizan recitales A los que acudo Y leo como tonta Y la gente No sabe de esto Nada Que me dejo la linfa En lo que escribo Me caigo de la rama De la rima Asalto las trincheras De la angustia Me nombran Su héroe Los fantasmas Me cuesta respirar Cuando termino Sale caro, señores Ser poeta Carta Queridos pobres Recibí todas vuestras cartas Las que no me habéis escrito Llegaron Por el aire que viene De las casas baratas Por el aire que viene De la aldea Por el aire que viene De la fábrica Por el aire que viene De la mina Por el aire que viene De la barca Elegidos ciudadanos sencillos Sé todo lo que os pasa Los que tenéis oficio Los que pisáis andamio Los que con la herramienta Os herís a lo tonto Los que andáis Por el agua de Valencia Los que hacéis el arroz O los garbanzos Los que dormís de día Y por la noche En la barca A cogernos el pescado Recibí vuestras cartas Labradores Vendimiadores Recibí vuestros salmos Y pescadores También vuestras noticias Sé todo lo que hacéis Y lo que os pasa Siento Quedo enterada De que algunos jornales Han subido Y aún No os llega Y os llego Como sé El agua Al cuello Y la voz Nunca os llega A no ser mía Pero os llega El trabajo A la mañana Y la salud Al cuerpo Y el hijo Otra vez Enhorabuena Yo no puedo De lo que me decís Haceros nada Tan solo Recordaros Que ya el hombre De libros Está en ello Que os dibuja Mis pobres Que os entiende Que se quiere ocupar De todo eso Que decís En vuestras cortas cartas Y escribirán A los ministros Y nada más Por hoy Pobres amigos Lo mejor de la vida Sois Lo que la alza También estáis Vosotros Los que vais A oficina Los que vendéis Verduras Y los que Hacéis las casas Los que guiáis Los coches Los que regáis Con agua Pobres de mil oficios No estáis solos Aquí un poeta Os canta Luego Vendrán más Muy bien 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 Qué bueno Qué bueno Luego vendrán más Aquí estamos Ahora estamos con nuestra poeta invitada Elena Trujillo Elena Trujillo Son inéditos los que traes Sí Y mi libro Y el libro también Tengo el primer libro Aprendiendo a volar Que ya Que ya vuelo Ya vuelo Aprendí algo ¿De qué año es el libro? Es del año Es un viejo 2015 Hace tres años Mayo de 2015 Tardé en publicar Y trajiste el segundo libro Ahí armado Sí El segundo está Por revisar Pero para mandar A imprenta Y bueno Voy a leer El de contraportada Que es Viajes sin puertos ¿Cuál será el destino de mi nombre? Sangre vertiéndose en instantes Recuerdos que no se anclan a ninguna pasión Viajo sin puertos Ardo de murmuraciones que secan las ilusiones Escavo las salidas en la página Separo de mi boca los besos Despertando lenguas que me habitan Entregada a un nuevo amor Nazco a inagotables destinos Nuevas llamas del deseo Muy bien Y bueno Hay que decir que Es muy interesante Este trabajo Que estamos compartiendo Y que estamos realizando Porque bueno Acercarnos a la biografía A la obra de otros poetas Leerlos de otra manera Es como un taller de poesía en abierto Sí Claro ¿Y de la bibliografía ¿Qué nos puedes decir? De mi que hacer No, no, no Nada más a buscar chupetas Mi que hacer Bueno, yo soy psicoanalista De la escuela Grupo Cero Soy psicóloga Trabajo de ellos Y bueno Estoy metida de lleno En la televisión del Grupo Cero Que era una de Las principales inquietudes Y ahí bueno Formo parte de De la dirección De la producción de los programas Esto que estamos realizando Y viéndolo interesamente Y con deseos también De otros proyectos Que están ahí Apaciguados Realizo un programa de radio La sexualidad femenina Es una inquietud muy importante en mí Pues bueno Las conferencias La televisión Poder Estar con otros Y compartir Para mí también es un Un entusiasmo Y Durante años He Coordinado también Talleres de poesía En Málaga Aquí en Madrid Por el momento ¿Cuánto hace que viniste en Málaga? Cuatro años Cuatro años ¿Más joven que tú? Sí Sí Fue un cambio Muy importante en mi vida Aunque fue una continuación De las cosas que ya estaba haciendo Pero sí fue un cambio Drástico y vital Que bueno Que también Supongo que se refleja en lo escrito Pero bueno Que ya está asentado ese cambio Y que ayer te vi Actuando en un cortometraje Que se te da por Bueno Ayer le decía a una persona Digo Yo quiero ser actriz Es muy divertido Las rubias de Madrid Es una serie Que estamos preparando Para Grupo Cero Televisión Dirigida por Miguel Oscar Menaza Ha sido una serie muy Muy rápida Muy Muy amena Donde colaboro Con mis compañeras En ese papel De las rubias Y bueno Que me permite Pues liberarme Un poco De Elena Que a veces Elena es un poco Ansina Y bueno Y también darme cuenta De que De que hay distintos lugares Que hay distintos lugares Que también tengo que conocer La poesía Por ejemplo Esta nueva poesía Que se está produciendo Me sorprende mucho Y yo creo que también Tengo que aprender A respetar Esas otras voces Que se van produciendo Y que bueno Que también van a llegar Como libros de psicoanálisis Es decir que hay Un camino A recorrer Tienes cuatro años Claro Hay mucho que hacer Y bueno Tengo entusiasmo Y compañía necesaria Para Bueno Para que no me desvíes De ello A ver Lo nuevo Lo nuevo Vamos a leerlo Desde pronto Espero traeros El libro Publicado Bueno No prometas Me comprometo Fuego de artificio Llegó 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 con sus flores Frías ya Un multo Una noche Una noche Antes de apagar La última estrella Te escondiste en mí Sin darme cuenta Y confundida Buscaba uno tras otro Los servicios postales Para enviarte frases Sin remitente Pero estabas ahí Tan cerca Y confundido Sin límites Precisos Sin maquillajes Un hombre místico No pude Cualcerme De tu pólvora Prendiste Todos Mis fuegos De artificio Flores Tiene un epígrafe De Juan L. Ortiz ¿Cómo mirarán Las flores Ciegas Adorables Aunque amantes? Nos miran Con su vivir inquieto Esperan la llanura Para abrirse Y abandonan Un día La tristeza Miran Y entre sus ojos Su paciencia Se miran Entre ellas Y saben Del amor En sus azoteas Nunca suben Diez centímetros Por el vértigo De las plantas Y el riego Por goteo Conversan Conversan Al sol Esperando La abeja Que las liva Y fabrican Estrellas Porque no temen Que nadie De sus raíces Oh, las flores Ellas sí que festejan Esta primavera Que es la vida Que es la vida Entre gestos Entre gestos Entre gestos Y la vida Es la vida Condenados A ser dos Yocamos Hasta no poder más Vaciamos nuestras arcas Con tanto subir Y bajar Estratosférico Dormimos Cada uno En su coordenada De vida Poblando algún futuro Cómplices En nuestro escondite Llama voraz Que alimenta Nuestro amor Soy sucio Soy sucio Un enquenque Especimen Que pasea Su alma Infectada De pantera Negra Aplaco la noche Con un salto Que no cesa Y canto Como Darío A cielos desbocados En ciudades Del desorden Salpicada De súplicas He visto Descresencia Sin historia Áspero sacerdote Castigo mi alma Abonada De herencia Prutefacta Vivo Oliendo a muerte Y todavía No he nacido Acompañada De seres Más miserables Que yo Conozco Esta indecencia Y anunciadas Hace siglos Mentiras apiladas Para que no llegue El oxígeno Encerrados en alcobas Donde padres Solo aman hijos Lavo mi voz Y las cuerdas Se tensan Sin palabra Apenas nace el grito Denunciando Este grado Mefítico Desnudo Mi corrupta Inocencia Y blanqueo El esputo Dejo atrás La deshonra Y me sumerjo En la alabanza De las pompas Que limpian Sin censura Los negros Rincones de crítica Con el único pecado De la astilla Del último bocado Soy otra Una mujer Extendida Última conexión A Carilda Oliver Labra Descendí sobre piedras Portando la llave Conocía los salvoconductos De ciertas interrogaciones Hurté los últimos Lamentos de una flor A punto de nacer Y escapé sin equipaje Aligerando los encuentros Jugaba a la conquista Sin adversario Viviendo este intercambio Como una búsqueda Sin coordenadas Tomé rumbos Y escuchaba olas Que a lo lejos Me llamaban Silbando como aves En busca de su sino Buscaba una mujer La propia iniciativa De socorrer Un cuerpo Que no había querido Entrenarse En hábitos generales Aligeraba el peso Sultando ideas Que no tenían orilla Y con la iniciativa De kilómetros Sin recuento Añoré aquellos Tragos que salían A tiempo Los secos aguaceros Sin papeles Y los brazos Húmedos de muerto Llené ese vacío Sin conexión Entre carteles de horas Y libros agolpados Pintando las paredes Con movimientos De verbos Y hombres Y mujeres Caballos Avanzando serviles Al movimiento De nube Que les impulsa Sin más tesoro Que la paciencia Ni última conexión Esta vez sí Hay Otros encuentros Sinceramente Sin el libro Sinceramente creo El mar Limpia su sal Arrojándola Sobre la proa Mi capitán Absorto En sus operaciones Desconozo El motín Que se origina En mis márgenes Aledantes De colonizar Superficies Desconocidas Pieles de tierra Embriagadas Por noches Sin estrellas Que olviden Y derramen Mi gozo Estaciado De esperas Sus cuerpos Se retuercen Sobre mí Despertando Vísceras Que un marino Aprende a respetar Sus lenguas Miradas Que no conocen La verdad Me extasían Con su ímpetu Y sus muecas Sin apellidos Frío Amante Del movimiento El vacío Titubea Mis pies La vida Es este Inmenso azul Sin base A tierra Sin voces Que acompañen El nacimiento Interior Solo esta Caverna Que se sumerge Para fundirse Y temblar Sinceramente Y bueno Uno de los últimos Que se titula Canto a mí misma Hace poquito Habíamos trabajado A Goldwyn Whitman Acostumbrada A pedir Me acomoden Perfiles Escalando A medio paso Esperando Avivar El carbón De la vida Fui testigo De un llover De pájaros Y crecí Salpicada De banistas Que apilaban Troncos Para fortalecer Mi cítara Los sonidos Huían Vagabundos Buscando Un color único Una astilla Diferente De sí misma Insistiendo En el tropiezo Arrancando ideas Atrasadas Alejándome Del espejo Nació el sonido Maestro El cincel Amasador De la madera El trabajo Artesano Cuántas carreras Detenida En el dominio De la mano Retrato Los silencios Juego A los perfumes Y lleno Las alforjas De secretos Tiro Los dados Del destino Y cambio De títulos Las reglas Tienen marcas De niño Pierdo Mi trono Gano Horas Para el amor Hasta perder El vicio Me lubrico Porque Las dudas Buscan Rincones Porque Olvido Espacios También Míos Porque lo verde No solo es el sexo Y tengo en mí semillas Que otro antes que yo Conocieron La virtud De arrojarse En cada músculo Virgen De la repetición Hasta el instante De la vida Y bueno Yo creo que está bien ¿No? Y ya Hay que dejar Hay que dejar Algún misterio Para mí Muchas gracias Muchas gracias Compañera Felicitaciones Esperamos Tu próximo libro Pronto Ah sí Sería el libro Producido Por el taller Poesía ¿Cuántos poetas Estarán produciendo Al otro lado De la cámara La verdad Que son muy importantes Yo pensaba Más bien Que lo habíamos producido No solamente Con los poetas invitados Sino con toda la gente También Digo que es un taller abierto Como has dicho Con todo este movimiento Con todo este movimiento Que nos enseña Que solo no se puede Que es entre otros Y que hay que leer Que hay que leer Que la poesía No sale de las tripas Que hay que leer Y eso te va Te va obligando A compartir Aunque hablábamos De la humildad Y la generosidad Pues también es eso Que no te puedes quedar Con eso Porque si no te hace mal Es un mandato social Muchísimas gracias Bueno Gracias Hasta el próximo día Chao 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 Pues sí Pues la verdad Chao Chao Chao